Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que aún no sabes que han estado siempre En las buenas del mundo se carriban Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Y mientras se pueda iré a gozar de los olores de aquel rancho Si no la hacemos unos botes nos tomamos Allí a la calle lleno de gusto y con mi gente platicando En esta vida tan solo es cuestión de ir agarrando helado Mañana no se llama nunca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que aún no sabes que han estado siempre En las buenas del mundo se carriban Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Los que nosaremos se marcar Son momentos que a veces ya nunca vuelve Segundo un noche que a veces ya nunca vuelve Por eso además es como nosotros Los que nosanan Convivimos Los que nos 들어� Sims